9.54 en la República Argentina, vamos a los mensajitos de los oyentes que tan amorosamente nos lo han mandado al 11-64-04-101-5 Besotones, un beso enorme para Betito y Alicia, que fuerte cuando se lastima un perro y nos damos cuenta de lo importante que son en nuestras vidas Animales increíbles, los amo, Kari Bien, tengo más mensajes negres, los amo Cuánto amor, eh, después de golpe el lunes Cuánto amor Sabés que a mí me pasó lo mismo con Tevez y me puse a analizar el porqué y llegué a la conclusión de que si no hubiera tenido el apodo del jugador del pueblo Creo que eso es lo que hace como un ruido, ¿no? Quizás no me hubiera molestado su no aporte, porque cada uno tiene derecho si no querés aportar Pero es como el pibe que vino de abajo, que vino de la villa, que vino de fuerte Apache Que tiqui 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 y ahora, ¿qué? Sí, a mí se me rompió Es toda una postura Sí, se me rompió un poco también la figura que yo tenía sobre Tevez cuando tuvo una cadena que lesionaba jugadores y cuando quebró al pibito de Argentinos Juniors innecesariamente le fue Ahí dije, al borde de lo mala leche, ¿viste? Me pareció Claro, sí, eso ya no lo sabía Pero bueno, como que se la da del pueblo, ese gesto lo destierra del pueblo y eso es lo jodido Es verdad que Messi pagó un... si acá no le corresponde pagar a él acá o sí Y lo pagó el... El tributo por el impuesto a la requisa Que había pagado el porcentaje del 2% y que había donado plata al Garrahan Pero, viste, nunca se sabe si es verdadero o no Yo cuando no lo sé prefiero no decirlo Sí, sí, no, yo no tengo idea sobre eso Igual, como Diego, no habrá ninguno, no habrá ninguno No habrá ninguno, igual no habrá ninguno Negrita San Francisco de Asís era Sí San Francisco de Asís era el patrono de todos los animales San Roque, el de los perros Sí, igual me está contando mi amiga personal, Mariana, mi monja amiga Que es exactamente así San Francisco de los animales, San Roque tenía un perro Para que lo vuelva a buscar, que me lo mandó recién San Roque tenía un perro también, San Francisco de Asís y tenía perro Bueno, un besito a Humberto y Alicia, que se recupere pronto Los quiero, Moni de Beraza Besos Hola negros, come pan Volvió el yoga Y encima con un tema que me toca de cerca Quise empezar clases sin querer en los primeros 15 minutos ¿Qué? No Se desgració Se me desgracié Pero sí, no pude El estruendo irreparable Estuve demasiado acalorada el resto de la clase y nunca más volví Claro Lugares de nunca más tener que volver si te cagás Si te cagás, si te cagás Mari de Belgrano nos cuenta eso Pero te hizo bien Porque viste que algunos te dicen No Dejalo Larga todo Pero no me gustaría Largar todo Largalo, largalo No, no, no Largalo que lo pude Largalo, no, no No quiero, no quiero Que corra, que corra libre No, deja, deja, deja No quiero, no quiero Que corra libre Negritos hermosos ¿Cómo están? Acá tratando de hacer las clases de yoga con ustedes Negrita Lo del fútbol es terrible No hay justificativo lógico para que no pare Pensar que en menos de un mes hay eliminatorias y Copa América Con jugadores de todo el mundo viajando por Argentina y por Colombia Están locos Los quiero el negro Mati de Florida Beso, negre Negros, cucas, hermosos, increíble la relación anal del árabe ¿Viste? ¿Viste? Qué bueno que volvió el yoga Qué bueno que volvió el yoga No sabía que a tanta gente le gustaba el yoga, eh Lo extrañábamos Dígale a Juan que si quiere llevar al árabe No se lo tiene que pedir a vos No se lo tiene que pedir a vos el árabe Nos lo tiene que pedir a los oyentes Uy, qué bronca que se agarró El árabe es nuestro Bueno, chico, bueno, bueno, chico Ok, o sea que Cuidate Sí, cuidate, Juan Cuidate, Juan A vos, forro ¿Qué más tenemos por ahí? Árabe ¿Qué? Te estoy viendo con el culo al aire, al sol Bueno Y la negra tirándote monedas ¿Cuál sapito? ¿Cuál sapo? No, 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 no Son los genios Mirá ¿Sabés qué pasa? Que no, es un asco ese programa Encima los oyentes llaman y le dicen que son unos genios Porque le meten monedas en el culo al otro Así te digo la radio Radio es otra cosa, señor Radio es un longobardi pidiendo mano dura Radio es otra cosa Radio es feyman Radio es feyman Radio es otra cosa Alfredo Leuco Claro Alfredo Casero Alfredo Casero Eso es radio El dipi Pero no esto Digan a Canosa Eso es radio Esto es una vergüenza Buen día, Negrites ¿Cómo están? Les comento que el urológo donde va una amiga mía A la vagina le dice la nena ¿Cómo andás de la nena? Opa ¿Cómo está tu nena? ¿Qué dice? Es increíble Yo no puedo creer que mi amiga siga yendo a ese médico Un beso grande, Marcela de Ituzango Bueno ¿Cómo está la nena? ¿Me trajiste la nena? No, 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 chicos A mí me Capaz que tenés mucha confianza Yo no iba a uno Hace años De años De años Que teníamos tanta confianza Que desde muy chica que iba Y como que No sé No sé si me lo decís así Pero No me acuerdo cómo le decía No a la concha, ¿no? Pero Como teníamos una relación Donde nos permitíamos Como un Un nada Te están metiendo dos dedos en la vagina A ver Doctor Exacto Es así de simple Entonces capaz que Vos podés hacerte el boludo Una vez Dos Tres Cuatro Ahora, con las doctoras Nunca me pasó de tener que Sentir que tengo que hacer Algún comentario Porque Es muy incómodo Si no Vos sabés que hay una Una famosa anécdota de Alberto Castillo El gran cantante de tango Que era ginecólogo Era ginecólogo Sí, me lo contaba mi abuelo Alberto Castillo era ginecólogo Entonces Cuando Alberto Castillo Empezó a agarrar fama Nunca dejó de De atender De atender Y se le armaba Ha visto una lista de pacientes Bastante grande Y Dejó por un tiempo De atender Después de que una paciente Va detrás del biombo Para prepararse Para la revisación Y Alberto Castillo Le dice ¿Está preparada señora? Yo sí ¿Y usted? Fue la respuesta Fue la respuesta Que fuerte para la época Que fuerte para la época Recordemos esa época Las mujeres a veces Se morían de cáncer De útero Por no ir al médico Por no ir al ginecólogo A mostrar la pochola O sea Hay mujeres que todavía No van al ginecólogo Pasa con los hombres Y la próstata Ojo Ojo Que te metan un dedo en el culo Tampoco es tan grave Mi amor Si evita que te mueras Dejémonos de joder ¿Me trajiste el opi? ¿Cómo anda el opi? ¿Cómo anda ese opi, bebé? Tengo a Pink Floyd ¿Lo puede creer, doctor? Qué loco que tenés Pink Floyd En el opi, ¿no? Tengo a Pink Floyd Qué fuerte Sí, sí ¿Tenemos algo más? No tenemos más nada En un ratito llega Para quedarse con nosotros Obviamente durante toda la mañana Toda la mañana Tampoco toda la mañana La señora Flor Halfon Esto es Ah, pensé que ya habías puesto El tema ¿Este es el tema? Ah ¿Y cuál es entonces? Give it up Ah, es otro ¿Sabés cuál pensé que era? Caminando por el sol Waking on the sunshine Por eso esperaba eso Qué tema de mierda, ¿eh? Para escuchar música de mierda Este tema ¡Qué tema feo! 11.33 de la mañana En la República Argentina Tenemos mensajitos de los oyentes Elot Muchos mensajitos Vamos adelante, mi amor Muchos Estamos charlando de cosas salidas Corococó, corococó No podemos parar Porque viste cuando ya Te das cuenta de que tenemos Una historia en común Muy riquísima Muy riquísima Muy riquísima No sé si es buena Sí Pero bueno, sí es la que hay Pintoresca al menos Pintoresca, pintoresca Pintoresca Los mensajes que llegaron Al 1164041015 Empiezo Buen día, negra y gente linda Me dieron un turno para las vacunas Contra el COVID en provincia Ay, qué suerte En serio Sí Me dan unas ganas de vacunarme, chicos Tengo 55 años, negra Y soy hipertensa Voy feliz con mi turno para que me vacunen Claro, me vota Y resulta que me dicen La hipertensión no es una enfermedad grave ¿Por qué te salen en serio? Así que no me dieron Flor, ¿podrías decirme si eso es así? Gracias, espero se entienda A ver, baby Contanos un poco, Flor Calfón Empecemos por decir que Obvio que toda la población Debería vacunarse Y que lo que está pasando Es que se están estableciendo Prioridades en función De quienes tienen más riesgo De morir si no se contagian Porque después Cada historia nuestra Amerita una vacunación Eso ni hablar La hipertensión arterial Por sí sola No es un factor de riesgo Particular para el COVID Es decir Todos estamos en riesgo Con el COVID Pero no es un factor Que le agrega riesgo ¿Se entiende? Entonces A menos que tu médico Te escriba en el certificado Que vos tenés Por alguna razón Un riesgo particular Por tu hipertensión Entonces no es un factor De riesgo extra De todas formas Pronto vas a poder ir igual Sin factor de riesgo A vacunarte en Provincia de Buenos Aires Y aprovecho para decir Que la ciudad Acaba de abrir El empadronamiento De personas Con enfermedades preexistentes Para personas De entre 55 A 59 años Buenosaires.gov.ar Pero Sepan quienes tienen Hipertensión Que por un lado La buena noticia Es que no tienen Un riesgo extra Que podría hacer Que mueran de COVID Y por otro lado Por ahora No les llega El turno de vacunarse A nosotros Perdóname ¿Cuándo nos va a llegar A nosotros Acá en Cava? A nosotros En Cava Quiere decir Nosotros Sin enfermedades Preexistentes Claro Gracias por interpretarme Yo te diría Que Por lo que Especulan Por ahora Y si llegan Todas las vacunas Que dicen Que tienen que empezar A llegar Esta semana De AstraZeneca Más o menos En un mes Un mes y medio Puede ser Ay bien Ah bueno Bueno No estamos mal Bueno A mamá Todavía no la llamaron Para la segunda A mi bien Ya la van a llamar Y no Y mamá Se tiene que encontrar Mucho a comer Panqueques Con dulce de leche Con los vecinos Y con todo cerrado Los panquechiches Los panquechiches Porque anteayer Tuve turno O ayer Porque no sé Que día vivo Y no me vacuné Con la Sputnik Así que espero ahora Como tengo 64 Y tantas enfermedades Que la próxima Sea una proveniente De un país democrático Y ahí ya me voy a vacunar Pero vos tenías turno Con la Sputnik Y dejaste pasar Y entonces no estás vacunada Obvio ¿Qué dices? No, no estoy vacunada Me tocó el turno De la Sputnik Y dije no Voy avisando mis pasos Si viene AstraZeneca O viene la que viene De la India Me voy a poner Aún con los riesgos Que ello conlleva Ahora esta señora No para No para Uno dice que Humberto Confunde Pero uno sabe Que cuando está hablando Con Humberto Se va a confundir un poco Y de la confusión Va a salir la diversión Esto es de un nivel De irresponsabilidad Me dejás poner la palabra Porque aparte Es una persona Es una política Líder La gente La gente la sigue La vota No sé Algo hace O no Vende ropa Nada más en Instagram O sea Algo hace ¿Cómo se llama esto Flor? Pero te quiero decir Dos cosas Porque te voy a hablar Del lado bueno De la vida Carrió Carrió hasta hace unos meses Consideraba que la Sputnik Era veneno Ahora ya dice que no Ahora el problema Es que viene de un país Que a ella no le gusta A la presión democrática Ok Ahí ya es otro debate Un debate político Y por otro lado El fin de semana Carrió declaró Y me parece interesante La mirada Que cualquiera puede ir A vacunarse al exterior Y puede hacer lo que quiera Pero moralmente Un dirigente político Y esto señalando A Mauricio Macri Le parecía Completamente negativo Que un dirigente político Se vaya a vacunar Están en cortocircuito ¿No? Con Mauricio Ella Viste que siempre Se corta sola A veces se corta sola Para apoyarlo Y a veces se corta sola A veces A veces él la necesita Y la pone Y entonces ahí Ella más o menos Le empieza a coquetear Y a veces Lo que pasa es que Yo no sé Nunca entendí La seducción De los líderes políticos ¿No? Pero Para eso era más seductor Menem Que siempre tenía Como un harem Este no sé Con qué la seduce Porque con la inteligencia No debe ser No Yo creo que la sedujo Con el antiquishnerismo Claro Claro Los une No nos une el amor Sino el espanto Será por eso Que se quieren tanto Dejame decir algo Con respecto a lo que Acabamos de escuchar De Lilita Carrió Porque quizás Hay gente que Toma el mal ejemplo Es No dejen pasar los turnos Vacúnense Porque uno Como vos siempre decís La mejor vacuna Es la que te vas a dar No es que porque viene De Rusia O viene de AstraZeneca Dejo pasar y el turno Es vacunate Con la que te toca Y sí Igual Son discursos Muy peligrosos Hablando en serio Discursos muy peligrosos Cuando se habla De la efectividad De la vacuna Que han llevado Incluso A que haya médicos Que decidieran No vacunarse Con una u otra Vacuna Y que terminaron Falleciendo Entonces No es pavada Las vacunas Están chequeadas En este país Hay un organismo Que es Lanmat Que chequea Y aprueba O no aprueba Una vacuna Y las vacunas Que se están aplicando En el país Están aprobadas Sí, pero son de otra Son de una política Que a mí me parece Que no me gusta Ahora ya no son veneno Pero te podés morir Pero no me importa Prefiero morirme Pero quiero ser democrática No voy a estar del lado De Del comunismo Buen día Estamos con el tema Del comunismo a full Buen día amigos Pregunta para Flor Esta semana Me vacunan ¿Es cierta la ley Que después de 14 días De la aplicación Tengo que ir a trabajar Presencialmente Ya que estoy trabajando En casa Gracias No es una ley Es una resolución Del Ministerio de Trabajo Que dice que las personas Que recibieron Por lo menos una dosis Pueden ser convocadas A trabajar De manera presencial Una vez que hayan pasado Los 14 días De la aplicación No es que tenés Que ir a trabajar Sino que Si te convocan Ahí sí Y te van a convocar Roberto Ya te lo digo Hola Negretes Belles Acá Claudio El Gay De Congreso Sobre ginecólogos Y urólogos Les cuento Un día pido turno Para hacerme un control Con el urólogo Próstata Primera cita Entro Y el médico Era de 2 metros Y tenía porongas En vez de dedos Qué lindo El racimo de verga Un ramillete de chorizos Yo Feliz Me puse recontento Y nervioso Le cuento que me pase Y me paro Para bajarme los pantalones Y me dice ¿Qué haces? ¿Qué haces hermano? Tranquilo Te mando a hacer una eco Claro Dijo el urólogo No volví más Eso no se hace Los amo Son mi razón De exit Ofendida A mí me pasó lo mismo Cuando fui a la sanatura Trinidad Que dije Fui al médico Fui al médico Y le digo ¿De qué especialidad es? Le pregunté a la señorita Que estaba Lo que te hace mucho Esto Y este Ese es el El urólogo El urólogo El proctólogo El proctólogo era Entonces me dice Ay me darías un turno con él Porque andó medio mal Y me dio un turno y volví Y me hizo un tacto Un dedito ¿Te gustó? Me encantó Pero pasa un dedito no es nada Pero bueno Pero era él Era como poner En el medio del mar Un granito de arena Un granito de arena En el medio de una playa En el medio de una playa Yo me acuerdo Cuando te comiste Los cinco que te comiste Que nos contaste Por favor Que hiciste el pete calecita El pete calecita Por favor Doctor Adentro está la sortida Le dijo Negra Una vez Me pareció que mi mujer Tenía onda con su ginecólogo Ay no No Qué nervio Se lo dije Y ella me contestó Vos estás loco Es un mes Médico Es algo físico Hoy Siete años después Ellos están casados ¿Qué es Verani? No Es Verani el que escribe Chicos Ay pobre Escribe mientras opera El otro programa Verani no escribas A este programa Mientras estás operando otro Dale Así que el ginecólogo Que le siguió el embarazo Parece que no sos el único Verani Parece que hay más Así que el ginecólogo Que le siguió el embarazo De mi hijo Ahora es su pareja Me sentí el más boludo Del mundo Por mucho tiempo No te sientas el más boludo Basta de sentirse un boludo Porque alguien Te durmió Capaz que no estaban juntos Cuando estaba con vos Después nació el amor ¿Por qué siempre pensar Que uno Aparte esa cosa de Ay me siento un boludo Basta de sentirse boludo Chicos Por esas cosas El amor se termina ¿Ok? Bueno Dice que ahora me río Pero sufrí bastante Te extraño Negra Seba Es Sebastián Merani Merani te mandamos Un beso enorme Ella sigue casada Posdata odia a los pibes ¿Qué? Posdata odia a los pibes No Tengo a los pibes El fin de semana Tengo a los pibes Podrías hacer algo No Tengo a los pibes El fin de semana Siempre lo mismo Vamos Me toca a mí A los que no habían dado De alta De baja Perdón La tarjeta alimentar ¿Cómo va a ser el cobro? ¿Vuelven a activar Los plásticos? ¿O cobramos con la AUH de junio? Debería activarse Con el cobro De la Asignación Universal Por Hijo Sí Pero llama al 130 De ANSES Así te aseguras 1-3-0 El 130 Ok 130 Recuerden Negra Genia Los quiero ¿Cómo me caguerrisa Con la respiración anal? Me río solo en el laburo Y todos me miran raro Abrazo grande a Betito Y al árabe Lo banco a muerte Buen lunes Hola chicos Pregunta para Flor Mi cuñado tiene el turno Para vacunarse esta semana Pero lo mandaron a Santa Fe Y él vive en Rosario ¿Hay algún número O página web Donde se pueda cambiar el lugar? Gracias Andrea En la provincia de Santa Fe Las consultas sobre tema COVID Y vacunación Se hacen de 8 de la mañana A 6 de la tarde En el 0800 555 6768 Voy de vuelta 0800 0800 0800 0800 0800 555 6768 Bien No puedo hacer lo que estoy viendo En TN Están mostrando un robo Lo que le están haciendo A una mina En el medio de un robo Son las 12 menos cuarto Del mediodía No debería poder mostrarse Ciertas cosas Es nocivo Salvaje Entradera en Córdoba Y se zócalo No, no, no Y es tan violento Esta cosa de ver No porque le peguen Ni nada Pero ya es violento Que alguien entre a tu casa Y te afane Es violento verlo Es violento saber Que vivimos así No está mal Que uno sepa Y que esté Mirando las noticias Pero Berto Mirá, mirá esto Es horrible Si la mujer está en su cocina Me pegan No, no, no No, no, no No puedo verlo chicos De verdad No puedo verlo Me parece que Una cosa es dar la noticia Y otra cosa es Abrumarte con las imágenes Hay imágenes que de verdad Hay chicos que pueden estar mirando la tele Por lo menos que pongan un cartel Que diga Imágenes Que son fuertes Para los menores Para no tanto los menores Y es el loop El loop Bueno, el loop es algo que da vueltas Y vueltas Y vueltas Y sigue Y sigue Negro fiel Pero autólogo Muy nervioso Muy nervioso Soy un viejo Poco deconstruido Pero relaje Vamos Relaje la nalguita No se puede Abrí el libro No, no puedo Abrí el libro No puedo No puedo Abrí, abrí Escucha, agostate Vamos a hacerse ¿Boca arriba? No, boca abajo Ponete en cuatro Levantá un poquito Sobre las rodillitas Vamos Poné los coditos Sobre la camisa Bueno Levanta el culito No, pero no me digas Levanta el culito Abríte el libro Abríte el libro Yo me tengo que abrir el libro Abrítelo vos Porque a mí me da impresión Tengo que entrar Me voy a poner un No me va a hacer el chiste Los guantes Pónganse Los guantes No va a decir el chiste En qué página No te da No te da impresión Que sea una doctora ¿No? Te da vergüenza Todo me da impresión ¿Me da vergüenza o impresión? Me da vergüenza primero Ya está, mirá Te lo metí Ya está Ya está ¿Sentiste algo? Está tosiendo encima Porque O me tosé la cola a mí Porque Perdona ¿Me está tosiendo dentro de la cola? Sí Porque quiero ver si te contagio el COVID A ver, no A ver Bueno Bueno, dice acá Estoy poco deconstruido Así que me cuestan algunas cosas A mí se el bocho varios días Me daba vergüenza Llego El tipo se presenta y me dice Sentate en la camilla que ya vengo Cuando vuelve Yo me había sacado los lienzos y los calzones El tipo me dice No No, doctor No hace falta No hace falta Vestite, vestite que me das lástima Vestite tranquilo Tuve tanta vergüenza No seas puto Que no escuché nada 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 De lo que me dijo Lo mandó Que se haga la ecografía Nada No escuché nada No sé lo que me dijo No, nada, nada, nada No, no, no Pero ¿Qué te dijo el doctor? No, 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 no La 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 Señor La 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 Señor Está cantando la marcha Señor Señor Está cantando la marcha peronista Mariano El hincha de River Te mandamos un beso El hincha de River Pregunta para Florencia Flor ¿Cómo sigue con las paritarias de los choferes? La UTA Había cuarto intermedio hasta hoy Pero no hay por ahora avances en la negociación se van a reunir hoy a la tarde para pedir aumento, para pedir vacunación para choferes, pero la parte disidente del gremio se está movilizando, incluso se movilizaron hoy a la mañana, en contra de la conducción del sindicato lo que sí tienen que saber los choferes de provincia de Buenos Aires es que quienes tengan enfermedades preexistentes ya se pueden anotar para la vacunación con certificado médico, y en la ciudad de Buenos Aires también si tienen entre 50 y 55 años, esto porque no es lo mismo un chofer que obviamente se expone todo el día a estar adentro del colectivo y no estar vacunado que un chofer que además tiene enfermedades preexistentes ese se puede vacunar bien, y los maestros igual, ¿no es cierto? porque siguen los maestros sin estar vacunados, los maestros siguen dando clases sin estar vacunados, sí, pero en provincia de Buenos Aires tienen a la mitad de los maestros vacunados, bueno, algo es algo. ¿Qué más tenemos por ahí Areces? Buen día, Alfredo de Núñez. Hola Alfred. Mi mamá tiene 90 años jamás, jamás fue un ginecólogo. No. Jamás y ahí está, muy bien, gracias a Dios anda muy bien. Bueno, porque no le agarro nada. Un abrazo y un beso para todos. Bueno, tuvo la suerte tu mamá de 93 años, o 90 años. Sí, 90 y pico tuvo la suerte tu mamá, que no tuvo nada, es que su útero es sano, que el cuello del útero no presentó ninguna situación, pero ¿sabes la cantidad de mujeres que se mueren por no haberse hecho? No te digo, ya ir al ginecólogo que un papá Nicolau, una colposcopía, una mamografía, chicos. Hay mujeres que van al médico cuando se perdón, pero van al médico cuando cuando, ya es tarde. Sí. O sea, pasa. No es que nos, no le pasa y le pasa a gente que nos pasa a personas muy cercanas, porque por una cuestión de miedo, de vergüenza. Entonces, para mí ahí sí hay un trabajo de los medios que está muy mal, porque en vez de todo el día dártela y dártela y dártela y ponértela en la pera, pero hablándote de la mierda que vivimos y dónde estamos parados y de que de un lado para el otro. Estaría hermoso que empiecen a dar este consejos de porque les agarra por épocas, ¿viste? El día de de no sé, del cáncer de mama, bueno, todos salimos con el cosito, pero siempre tendría que haber de este tipo de publicidad paga por los gobiernos de turno donde se diga que todos nos tenemos que hacer estudios, que tenés que hacerte una colonoscopía una vez cada año después de determinada edad. Sí o sí estas cosas tienen que suceder, porque esto que nos pasa, que es una pandemia por una cuestión de salud, hay un montón de otras cosas de salud que por vergüenza a esta altura de la Suare no hacemos. Campañas, eso es información para la salud, ¿no? Te digo una cosa, en la Argentina, para que hablemos de números, el cáncer de mama representa el diecisiete por ciento de los tumores malignos del país. Diecisiete por ciento, chicos, es muchísimo. Diecisiete. Y hablando de los varones, el cáncer de próstata representa el veinte por ciento de los tumores malignos. O sea que yo entiendo que tengas vergüenza de ponerte en una camilla y que te metan un dedo en el orto, o que seas una mujer y que te dé vergüenza ponerte en tetas, o que te hagan la, no sé, esas que te aprietan y te hacen la mamografía. La mamografía. Y te aplastan todas las tetas para... Pero es un ratito contra una situación que, no sé, atravesar un cáncer no debe ser algo ni fácil, ni simple, psicológicamente, por más que salgas de adelante, psicológicamente es devastador para vos, para tu familia. Pensalo. Está bien, no solamente, está bien, si no hay campañas, no hay campañas, pero vos tenés que saber que tenés que hacerte estudio y si tenés un familiar que no se ha hecho nunca nada, llévalo, convencelo, porque está buenísimo la prevención. No es un momento ideal para meterse en un sanatorio, pero peor es morirse de un cáncer porque podrías haber evitado. Es así de simple. O sea, pensá no solamente en vos, pensá en tu familia. ¿Tenemos algo más? Buen día, negros locos. Es tal cual, eso es lo que decís vos, negra. Hay un tema con ponerle a los hombres, les cuesta ahí hacerse el control de la próstata. Es un dedo, amigo, te meten el dedo y te tocan la próstata. Yo no tengo la edad todavía, pero lo veo con mis viejos y con otras personas más grandes, que es un tema tabú ese, que le da como cosa. ¿Sabés qué es lo peor que pienso? No sé vos, Barbie, si me sabrás, este... ¿Tienen miedo que les digan putos? Tienen miedo de sentir algo. De sentir que les gusta. Y sí, te va a gustar, flaco, no es desagradable. De sentir, aparte, bueno, está contemplado en el sexo. Está contemplado en el sexo que se puede hacer eso. Que te metas un pedindo. Pero ponele, ponele, es como que vos pienses que porque vas a la ginecóloga o al ginecólogo vas a gozar cuando te mete el especulo. No, no pasa. Y pero, pero pienso que tiene que ver. Tiene que ver con el sexo, con el machismo. Con lo sexual, con lo sexual, nada más. Leonardo Veterale, puto, te tienen que revisar la próstata en el consultorio 5. Pero servidísima. Pero digo, hay una cuestión que porque vos fíjate que irte a revisar, si tenés un dolor de garganta, a nadie le jode. Y abrís la boca. No, no. Ir a verte de la panza, a nadie le jode. Todo lo que sea meterse en la cola, meterse en la vagina. Tabú, tabú. Ahí es como, oh, no, Dios no permita. El mundo es tabú. La concha es tabú también. Tabú, tabú. Imagínate. ¿Qué más tenemos por ahí? Hola, muchachos, yo fui de boca y ayer la verdad que tenía ganas de que, de que el pibe se luzca. No que gane arriba, sino de que el pibe se luzca, el que estaba en el arco, porque una vecina en el, en la barcelería me dice, tenemos que alentar todo por el arquerito que es acá del barrio. Así que ayer me enteré que este pibe vive en Villa Jardín, a unas cuadras de mi casa. Y bueno, la verdad que tenía ganas de que, de que se luzca. No que, no que gane River, sino que el pibe se luzca. ¿Y se lució? Se lució, claro. Perfecto. Sí, se lució. Que le digo que sos mamá, nunca nos dijiste. No, yo soy muy hincha de River y estaba fascinada el fin de semana porque Leo Díaz cuando se enteró que iba a atajar, se fue a cortar de pelo. Ay, lo quiero. Qué hermoso. Ay, es de River, chico, yo me jugaba que era de boca. Parecía, ¿no? Pero me jugaba que eras bostera, ¿eh? No, de ninguna manera. ¿Qué pasó? Sí. Y no hiciste bien el control de calidad. No hice bien el control de calidad ahí. Ahí, yo te hubiese bancado un Vélez. Sí. Te van con un San Lorenzo. ¿Un Racing le bancás? Sí, pero viste que son muy nerviosos los de horas. Pero un River. Pero un River. Acá es un River furioso. Un River furioso de Flor Halford. Acá somos todos, bueno, vos sos de Tigre, vos sos Morón. Ganamos un acero. Vos sos Boca y el otro es Independiente. Independiente. ¿Y vos? San Lorenzo. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Sí. ¿Por qué? Bueno, le faltaba el cupo, chico de River. Sí. Para una. Es lindo para que lo grabe. Sí. En una película de dos mil por dos. ¿Vos? Yo soy de Morón. ¿Vos sos? Yo soy de Tigre, el matador. Tigre, vos, Arese. De Boca. Vos, amor. Independiente. Yo soy de Boca. ¿Y vos? San Lorenzo. Quedá mejor la primera vez. Sí, sí. Pero bueno, bueno. Te salió mandato. San Lorenzo. No vamos a preguntarle a Florcita Halford. Pero qué fuerte, chica, pero qué puto te salió. San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Fuiste alguna vez a la cancha? Una vez. ¿Con quién fuiste? Con mi hermano, que no me duda, cuando eran los tablones. Cuando viejo, viejo. No, no, tu hermano, la vergüenza de tu hermano. Yo iba contento y me haciéndome la varona callada, callada, para mí ser ser varón que era callado. Ah, ser ser varón, claro. Callado. ¿De qué cuadro sos? San Lorenzo. No sé, 29, en la República Argentina. ¿Dónde vienen los mensajetes? ¿En un ratito? Mirá qué lindo mensaje que me mandó Lalo Mir, que está en la playa, y nos está escuchando. Es muy lindo escucharte. Pero la concha, porque no sé dónde está el coso. Acá abajo. La radio argentina y el humor argentino, el nuestro, bueno, el mío, el nuestro, estando tan lejos es como que, nada, como si estuvieras en casa. Es una grita. Ay. Y me vine solo a la playa, no tenía un carajo que hacer, así que me traje mi reposarita, mi kindle y mi libro, y una heladrita con agua fría, y acá estoy, mirando la mar, en clave traba. Mi amor, qué lindo. El Lalito está en Costa Rica. El ambiente que se escuchaba en el plazo. El ambiente, ¿no? La playa, el ambiente. Ahora, yo, el Lalito que llevaba cerveza a la playa, ¿no está más? No, agua. Ahora lleva agua fría. Agüita. Mi vida, mi amor, y escucha la radio, nos escuchan lo que es el sereno enfermito de la radio. Sí. Porque el humor que manejas es el humor que vos llevas adentro. Y me imagino que como Lalo debe haber muchas personas que alrededor del mundo, para establecer un lazo con el origen, nos escucha a nosotros, que es el humor, la complicidad. Sí, las calles, las calles que vos contás, lo que contás de la afuera, hacen que uno tenga la imagen. Hijo de puta está en la playa. Oh, qué lindo. Bien, chicos, tengo algunas cositas para contarles, porque hoy, la verdad, que fui y vine, estuve mucho en la oficina. Sí. Estuve a oficina acá, mientras trabajaba, estuve haciendo oficina. Yo te dejé unos trámites para hacer. Sí, ¿me lo hiciste? Ustedes saben que yo, ahora tengo muy pocos días de relax, entonces el lunes lo dedico a empezar la semana oficinesca. Noticias. A ver. Que quiero compartir con ustedes. A ver. Una profesora insultó a un alumno que no llevaba mascarita, mascarilla. Barbijo. Barbijo. Eso. No me importa si estás vacunado, idiota. No me importa si estás vacunado, idiota. No quiero enfermarme y morir. Hay otras personas a las que podés infectar, solo porque estás vacunado. ¿Sabés qué? ¿Qué? No sos una persona especial acá, ¿eh? No, pero. No sos una persona especial. Todo esto le decía la profesora en el Instituto Educativo Poinet en Wisconsin, en Estados Unidos. La filmaron. Hinchada la piel en Wisconsin. ¿Cierto? Y le dijo, deberías escuchar como todos hablan de vos acá, ¿eh? ¿A quién? ¿De mí? Sos un idiota. ¿Qué? Sos un idiota. Y necesitas respetar a otras personas en tu vida. No sos un gran hombre en el campus. ¿Qué? Dejá de caminar por acá como si tuvieras un palo en el culo. ¡Cacharte, vieja chosta! Vieja de mierda. Estaba leído yo al viejo esta mañana. Estaba leído. No me caés bien, le siguió diciendo. Esclamó la docente. Chicos, docentes unidos, empiecen a tratar así a los alumnos. Sí. Se terminó. Igual igual. Porque tienen que ir sin vacunar a esas burbujas de mierda que las tienen que cagarse de frío. A cagarse de frío. A enseñarles a los pibes que son brutos y no entienden un porongo y que los tratan a veces a los maestros peor que los padres, que ya los tratan mal. La mano congelada con la tiz. Cangelada congeladita la mano. Los mocos colgando de los pobres chicos. Sí. Hola, Robert. ¿Viniste con la más linda? Hola, bella. Qué bonita que está. Esmeralda, ¿no? Qué belleza de hija que tiene. Esta sí te salió buenita, no como Tamara. Menos mal. Bueno, sigo lo que le decía la maestra. No, no, no. En un par de años exactamente dónde vas a estar. ¿A dónde? ¿Dónde? Porque gente con tu actitud no llega muy lejos, mi amor. No. Tratás a la gente como basura y la gente que trata a los otros como basura no llega muy lejos. Señorita, era una vecina la maestra. Era una vecina, pero por favor. Escucha a mi hijo de puta. Escucha a la pelota. Hijo de puta. A los borradoras. A los borradoras. A los borradoras. Chicos, yo quiero que se levanten los maestros en algún momento. Sí. Que se levanten todos. Así como la de Wisconsin. Escándalo. ¿Puede repetir, señorita? Este termina. No voy a repetir nada. Es que no entendí. Van a repetir ustedes. Todos los voy a hacer. Señorita, no se lo entienden de lo que escribió. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Escándalo en los Emiratos Árabes. La gente empezó a tomar mamadera. Y el gobierno quiere prohibir la mamadera. ¿Pero qué pasa, chico? ¿Qué pasó? Todo comenzó con Einstein Café, una cadena con sucursales en países como Emiratos Árabes, Kuwait o Bahrein. Un día, supuestamente inspirados en imágenes modernas de biberones compartidas en redes sociales, cambiaron los vasos de papel en los que solían servir sus bebidas por un biberón de plástico. Nadie esperaba que el cambio tuviera un gran impacto en el negocio, pero según la dirección de la empresa, todo el mundo quería probar las nuevas botellas, incluso llamando para reservar mesas con anticipación. La costumbre es ir a tomar un café y jugar a ser bebés. ¡Cámbiame el pañalote! De ahí a meterse en las cunas grandotas, como hacen los ingleses. ¡Que venga el proctólogo! ¡Que venga el proctólogo! ¡Que venga el proctólogo! ¡Que venga el proctólogo! ¡Que venga el proctólogo, que me estoy muriendo! Lo increíble de todo esto es que quienes van son adultos. Chicos, te digo, es como las pornos de inglesas, donde los ves a los señores grandotes que quieren ser bebés y los llevan a una casa en vez de pegarles con el latiguito. Les ponen un pañalote. Los meten adentro de la cunita. Ahora, ¿qué mambo tenés de bebito para querer hacer eso? ¿Qué te pasó de chiquito? El tema es que lo hagas jugando. Ya si lo haces muy convencido, ya la mierda. Nada de eso jugando, estás pagando para hacer. No, y me imagino al mozo. Vas a un departamentito donde una señora grande hace de tu mamá. Por favor. Dándole de comer, haciéndole el avioncito a ver. No les gustó a los Emiratos Árabes, imagínate cómo son. Dijo, el uso indiscriminado de biberones va en contra de la cultura y las tradiciones locales. Así que, de ninguna manera lo vamos a permitir, ¿eh? Se hizo tan grande la tendencia de los biberones que comenzó a hacer fila la gente afuera en el café. No puedo creer, no tienen vergüenza. Me encanta, me encanta. Che, vamos a los mensajitos porque tengo una más, pero es re fuerte. No le quiero dejar para abajo el programa a Petit Nato. Es una pobre mina que vivió 25 años encerrada en su cuarto. En el año 1900. La tuvieron encerrada. No, es fuertísima. No, no, es horrible. Pero no se sabe por qué la encerraron. En el caso se remonta a finales del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Como la helena? Sí, la dejaron como la helena. La helena. La helena. La helena. Era una familia muy pudiente, muy pudiente. Y el padre y la madre ya habían muerto cuando la encuentran a la chica. 25 años estaba adentro. ¿Qué sé yo? La helena. Y lo metieron preso al hermano. Es callada. Sí, no, pero la tenían en un altillo. Lo quita. Más feo. No guarden a los familiares en los altillos. No escondan a los familiares. No escondan a los familiares que no les gustan en los altillos. Rapidito nos vamos a los mensajes. Hola, buen día, queridos. Con respecto al tacto rectal, aparte de las consideraciones sexuales, es el único medio eficaz 100% detectar precozmente el tumor. Es silencioso, pero cuando da síntomas muchas veces es muy tarde. Luego de pasarlo me convertí en la tictamerelo. Claro. En vez de papá Nicolao. Pero claro. Avisando que el tacto rectal a partir de los 40-45 previene que con una pequeña operación, la paroscópica, no te vayas para el otro lado. Un beso a todos. Ahí, más besos para la negra. Salud. Perdón, pero eso se lo tienen que hacer las mujeres también, no. Yo nunca supe que los proctólogos eran para mujeres. No, lo que se tienen que hacer las mujeres es la colonoscopía. Sí, obvio, pero ¿es una señora la que hablaba o un señor? Mira, yo lo leí y entendí que era una señora, pero no firma. Pero bueno, no, porque yo capaz que me estoy privando de meterme un dedo en el culo y... Y capaz que te atardece algo. Que me lo metan. Pero sírvase. No, no, dije. Pero úselo. Es que tenés dedo go, a verte los dedos. Por favor. Tenés dedo go. Ay, me va a doler. Doctora, sírvase. No, no, me va a doler. Me va a doler. Con el meñica. Hola, chicos. Negra, con respecto a lo de ir al médico y que te dé vergüenza ponerte en tetas o en concha, ¿cómo no me va a dar vergüenza si llegás y el médico te dice, sacate la ropita? No. No, el médico no te dice eso. Los médicos, los ves una vez que ya pasaste a un lugar que alguien te lleva y te dice, cambiate acá y el médico te... Y pasá con una... Es muy feo la batita que te dan. La batita. Ay, se te ve todo el culo. Se te ve lo gente. Y a mí que estoy gordo, te imaginas lo que es atrás. La batita. La batita es humillante. Yo prefiero estar totalmente desnuda, te digo la verdad. La batita es humillante. ¿No se puso la batita? No, me quedé en tetas y en concha. ¿Perdón? Tetas y en concha, sí. No, prefieres, no prefieres. Háseme la gauchada. Viene en tetas y en concha. Pero le digo la verdad, no me prefiero. Dice, la última vez que fui a un médico con dolor de pecho me hizo sacarme la remera y lo primero que me dijo es... A la mierda. Yo no me sorprendo con chicas lindas. Es más, cuando se quedan con el torso descubierto para mí es lo más normal del mundo. Se supone que con eso me siento... ¿En serio te dijo eso? Pero no vayas más a ese médico. Yo cuando era chica la verdad que después me di cuenta de que había ido a un montón de médicos que nada, que habían abusado de su poder conmigo, pero que te hacen hacer cosas... Uno me acuerdo que me dijo, que fui a una mamografía, sacate y vení caminando. Ahora agárratelas con la mano. Bueno, ya me agárratelas. ¿Y vos ibas? A ver, corre. Bueno, te estás abusando de mí, pelotudo. Es un abuso. ¿Sabés bailar? ¿Sabés bailar? ¿Me bajo la bombacha? Y después fui a uno para revisarme la panza y me dijo, te voy a hacer también un tacto vaginal, sacate la bombacha. ¿Para qué? Y yo tenía 20, ponele. Y entonces le dije, no, me indispuse. Me acabo de indisponer. Intenté sacármela la bombacha. Y me dio tanta vergüenza que dije, no, no me voy a sacar la bombacha. Bienvenido a la clínica de... ¿Vos te querés que cerrarnos? No, no. ¿Entonces qué está hablando? ¿Qué habla solo? ¿Qué haces así? Bienvenido a la clínica del doctor D'Artes. Revisate. ¿Cómo trabajas para acá? ¿Cómo es la verdad? Bienvenido a la clínica del doctor D'Artes. Revisate. Fíjate qué tenés. Mirá cómo me pones. La clínica del doctor D'Artes. Pero mirá, mirá cómo me pones. Fíjate. Pero agárrate las tetitas y vení caminando. ¿Así? Uy, mirá cómo me pones. Ay, doctor, no sé. Soy el doctor D'Artes. Mirá, mirá cómo me pones. Bueno, yo no me sorprendo con chicas lindas. Es más, cuando se quedan con el trozo descubierto para mí es lo más normal del mundo. Le dijo, se supone que con eso me sienta más cómoda. Me acabás de decir que me estás mirando las tetas, la concha de tu madre. Por supuesto, no volví cuando tenía que hacerme el siguiente control. Solo quería que termine e irme a casa. Viejo pajero, le dice ahora. La concha de tu madre. Los quiero, la loquita de Domínico. Buen día, genios radiales. A mí me pasó cuando estaba internada. Mi doctor estaba muy bueno. Y yo lo vivía molestando. Hasta que ya llegó la fecha para operarme y me tuvo que hacer el tacto anal. ¿Y qué hice yo? Me puse en cuatro. El doctor me dice... Con un dedo en la boca. Miré para todos y dice así. Señora. ¿Qué me va a hacer, doctor? No, no, le iba a escultar. Ah. Pero... Perdón. Perdóneme que lo veo bien. Perdón. 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 Pero no era, no era un... Perdón, 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 perdón. Sí. Sí. No, porque estaba haciendo una historia. Estaba haciendo una historia de Instagram. Perdón, perdón. ¿Te pido un favor? No puedo subirlo, ¿no? No lo puedo robar para la historia de Instagram. Porque me... Me estaba filmando, me estaba filmando, yo de cuatro. Te pediría que no. Me pide la cara y no sé qué entra de atrás. Sí, es lo que vi. ¿Me lo puedo robar? Te pediría que no. Pero arroba... Arroba doctor cuánto. Dartes. Arroba doctor Dartes. Sí, pero... ¿Está mal si lo arrobo? Evitemos que no, no hay un problema respiratorio. Sáquense la foto, sean libres, soy la enfermera. Ven, doctor, saquemosle una foto. La de tu linda, tu linda, tu linda. Señora. Bueno, ella se puso, me puso en cuatro. El doctor me dice, así no, recostate. Me quedé súper tentada. ¿Pero por qué las minas se hacen eso? Y ella pensé, y él se me reía. Es muy puta. Muy puta, butísima. ¿Por qué te metes dedos en el culo cuando van al médico? A mí nunca me pasó. Sí, discúlpame, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedes sacar el dedo de la cola? Porque... Ella estaba... Ay, pensé que era un florero. Estaba viendo si tenía agua. No, no, te estás metiendo el dedo en la cola. Perdón. Y me gustaría... Decir 30... ¿Con qué días 30? Yo vine porque vine por un tema de... Pulmonar. Pulmonar, claro. ¿Y ahora por qué tenés el dedo en la cola? Porque me dijeron que se respira por la cola. Escuché esta mañana un programa en la radio. Elisa Bernal. Sí, 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 la escuché. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Mucha gente hoy a la mañana queriendo respirar por la cola, pero... Pero no se puede. No se puede. ¿Cómo termina la historia? Termina mandando un beso Liliana de Lomas de Zamora. Beso, Lili. Te metieron el dedo en la cola. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? A ver si uno cree cuando sale del médico que todos te ven en la cara, que te acaban de meter un dedo en el dedo. ¡Eh! 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 ¡Me metieron, me metieron! Uno más. Hola, negra. Quería agregar el tema de la prevención, que además de ir a los médicos y hacernos los chequeos. Debemos prestar mucha atención a nuestro cuerpo. Conozco mujeres que a los 35 se encontraron un tumor en la mama por palparse, cuando en la geografía, meses atrás, no tenían nada. Míres en la cachucha, el pito, tóquense, explórense, besotones. Hagan eso todo, chicos. Y gracias por ser tan genio y hablar de estos temas, la voz de mía. Negra, buen día. Mi oncogineco, doctor Castro, Nesim, Hospital Pena. Castro Nesim. Cada vez que me revisa, hace tacto recto vaginal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Y me dice, abrí las piernas como si fueran las alas de las mariposas. Así es, así es. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes abrir las piernas como si fueran las alas de una mariposa? No, doctor. No, doctor. No. ¿Seguro? Cada vez que me revisa, me duele de lo que me hace reír. Con su humor y compromiso, me curó un cáncer de útero. ¡Vamos, doctor! Chicos, nos tenemos que retirar. Tengo que retirar porque son las 54. ¡Nos vamos! ¡Adiós a todos! Mañana a las 9 abrimos el negocio y estaremos aquí. ¡Hasta mañana, tío! ¡Hasta mañana! ¡No se llama amor!